¡Hola amigos canarios! ¡Hola amigos youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero qué bien! Como siempre, mira lo que tengo por aquí. La primera gama, los primeros que he metido, los primeros. Los primeros que yo hasta que no terminase la cuarentena no enseño ni un paro. Satiné Romosaico. Mirad, de las primeras gamas que he escogido, ya habéis votado. Voy a escoger algunas más, pero es la primera que quiero escoger y que las veáis. Y mirad, una gama muy 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 complicada, muy complicada de sacar y vamos a intentar como los opales. Sacarle partidas, intentar sacar todo lo que podamos y la mayor calidad. Estos son unos pocos, los primeros. Mirad, incluso hay nuevos que están terminando lo que es la muda y lo voy a decir, no lo voy a apimentar más. ¿Por qué? Porque el año que viene quiero verlo en todo su apogeo. Hay padres e incluso un intenso, nevado, que está allí. ¿Lo veis? Ese voy a hacer un experimento con el rojo mosaico. Le voy a meter un nevado, un nevado entero, un rojo intenso. ¿Veis qué da? Que los quiero probar. A ver si fondea el fondo y lo que sea. ¿Veis por aquí? ¿Lo veis? Tiene una gama que me gusta mucho porque a mí me gusta mucho la gama de mosaico, la verdad. Más que el intenso y más que el nevado. Y porque me gusta con las dos caretas. Y yo voy a intentar como es, mejorar poquito a poco las caretas. Perdón, se me ha cortado. Se me ha cortado. Y aquí estamos. Que las caretas vamos a intentar mejorar. Mirad las espaldas y las líneas que tiene por detrás. Muy, muy bueno. Muy buena forma que tienen los paros. Para llevármelo a mi gusto. La selección una. Y ahora nos vamos ya a despedir, que ya se sabe la señorita el saludo que está por aquí. Venga, despídete. Venga, hasta otra, amigo de los... Y hasta otra, amigo del... Venga, dile adiós a todo el mundo. Venga, adiós. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.